¿Cómo has aplicado el Decton de Cosentino? Para darle el toque de modernidad con las encimeras y en las mesas exactamente lo mismo, que fuera como una base muy neutra que tuviera con las pintas que tiene la encimera. Lo principal que destaco es que es práctico que para nosotros como interioristas, a la hora de vender una encimera en una cocina, siempre te dicen que no se manche, que no sea poroso y todas esas cosas y eso lo cumple Decton. Gracias. 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 Gracias.